DJ Koala, marcando la diferencia DJ Koala DJ Koala Adiós amor, me voy de ti Y nunca más yo volveré Porque te burlaste de mis sentimientos Y yo nada sigo para ti Mataste mi amor en todos mis recuerdos Y ya nada queda de este amor Porque te burlaste de mis sentimientos Y yo nada sigo para ti Mataste mi amor en todos mis recuerdos Y ya nada queda de este amor Por eso te digo Que de ti me marcho Por eso te digo Me voy de tu lado Por eso te digo Que de ti me marcho Por eso te digo Me voy de tu lado DJ Koala DJ Koala Adiós amor Me voy de tu amor Y nunca más yo volveré Porque te burlaste de mis sentimientos Y yo nada sigo para ti Mataste mi amor en todos mis recuerdos Y ya nada queda de este amor Y ya nada queda de este amor Porque te burlaste de mis sentimientos Y yo nada sigo para ti Mataste mi amor en todos mis recuerdos Y ya nada queda de este amor Por eso te digo Por eso te digo Que de ti me marcho Por eso te digo Me voy de tu lado DJ Koala Marcando la diferencia DJ Koala DJ Koala DJ Koala